Ahora vamos a continuar con el proceso de la contracción muscular a nivel molecular en las fibras contractiles. Recordemos que nos habíamos quedado donde el calcio había sido liberado del retículo endoplasmico liso o retículo sarcoplasmico, como se le conoce en el músculo. Estamos en el músculo esquelético, estamos en este contexto. Ahora, este calcio que fue liberado va a viajar dentro del citoplasma de la célula y va a realizar sus efectos. Y aquí es como una novela para recordarlo. Tengo dibujado por aquí un esquema de las fibras contractiles. Mira, las bolitas, la cadena de bolitas que está ahí puesta es actina. Eso es actina. Voy a usar un código de colores siempre. Mientras que tú sabes que a la actina, que tiene los sitios activos, ¿recuerdas? A la actina, que tiene sus sitios activos, le gusta a la miocina. La miocina es otra proteína que sirve para contraer la proteína contractila en realidad. La miocina, tenemos la miocina normalita, miocina tipo 2, conocida como la parte que queda así en el piso, hebras grandotas nada más afianzándose. Se llaman miocina, cadena pesada, estas que están aquí, y la cadena ligera. La cadena ligera se le conoce a las que parecen como zapatitos, ¿no? Pero suena en realidad así como bracitos, que sí se puede levantar. No batalles. La que se puede levantar y por lo tanto tocar y mover a la actina es la ligera, porque sí se puede levantar. La pesada es la que no se puede levantar. Está así, pum, como cimiento. Ahora bien, la cadena ligera de miocina va a ser la que quiera pegarse a la actina para hacer la contracción. Pero ya con esto tú te estás dando cuenta de que con eso de que se le quiere pegar a la miocina, le gusta la actina. Y no tenemos solo un tipo de miocina. Hay varios tipos de miocinas. De hecho, las moléculas que están siempre pegadas a la actina tienen nombres. Mira, esa azul, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa proteína a la que le gusta tanto la actina que hasta se le trepa? Imagínate que está así un poste y se le enreda. Muy bien, el nombre es la tropomiosina. Yo me acuerdo pensando en que le gusta treparse. Trepomiosina. Y como las personas a las que les gusta treparse, por ejemplo, en árboles, cerros y todo, requieren equipo para subir, por ejemplo, un árbol o así para treparse, ¿no? En este caso, las moléculas que sirven a la tropomiosina, para anclarse a la actina y treparse en ella, son las herramientas llamadas treponinas. Bueno, así les digo yo. En realidad son troponinas. Las de color morado. Estoy siguiendo el código de colores. ¿Vamos bien? Entonces, la tropomiosina usa a las troponinas, subunidad I, C y T, para anclarse a la actina. ¿Hasta aquí todo bien? Y empieza la novela. Las troponinas, o las treponinas, como le quieras decir, estas tres moléculitas de aquí, en realidad, son tres moléculas muy amigas. Son tres moléculas niñas, muy amigas, que se llaman la subunidad I, la subunidad C y la subunidad T. Y la subunidad C tenía un novio. De hecho, se tatuó el nombre. C. ¿Cuál creen que era su novio? El calcio. El calcio. Se tatuó la inicial del calcio, su unidad C. Pero al calcio lo habían metido a la cárcel del músculo, al retículo endoplasmico liso. Y acabamos de ver que con todo este proceso que ocurrió, acaban de liberar al calcio, ¿sí o no? Y el calcio recién liberado, acaba de ir al músculo, acá en las fibras contractiles, y va con la noviecilla y le dice, ¡Ey, ándale, yo sí te quiero bien y todo el rollo! Y las amigas le dicen, ¡No, no seas onza! Amiga, ve, abre los ojos, no te vayas, no le hagas caso, quédate con nosotros. Porque además, además, esta ya se, hasta se había inventado la historia de que la subunidad C dijo, ¡No, no son las iniciales de ese güey, claro que no! Me puse C por conector, yo soy la subunidad conectora, porque las conecto a ti y a ti. Es que en verdad, es que ellas se caían muy gordas y ni se caen bien, pero solo están juntas porque tienen de amiga comuna la subunidad C. ¿Te das cuenta? Ok, ok. Entonces, de hecho, esta sonza le hace caso al calcio y se va. ¡No! Y se va de parranda con el calcio. Pues, ¿qué pasó con el grupo de amigas? Pues se deshizo, se deshizo porque esta, como su historia lo decía, es la subunidad conectora y se fue ya con el calcio. Y pues eso hizo que las subunidades I y la subunidad T ya no estuvieran juntas. La subunidad T era la verdadera herramienta de trepar. La subunidad T está pegada a la cosa con T, a la tropomiocina. ¿Por qué también se llama subunidad T? Porque está unida a la tropomiocina. Y la subunidad I se llama subunidad I porque es la que inactiva. ¿Qué inactiva? Oh, lo verás ahora, que a la subunidad I, ya que no estaba a gusto aquí, decidió irse. Y así se fueron las subunidades cada una a su lado. La subunidad T se fue ya con la tropomiocina. La subunidad I se fue por ahí. Y la subunidad C con el calcio. La subunidad I tenía el trabajo súper importante de inactivar, porque estas manchas azules que estás viendo aquí se llaman sitios activos de la actina. Y ahora que los despejó, pues dejó ahí. Dejas libre y la gente aprovecha, ¿no? Entonces, aquí, pues agandalla la cadena ligera de miocina. La cadena ligera de miocina, porque sabemos que a la miocina le gusta la actina, y este sistema que estaba amarrando al sitio activo falló, aprovecha y empieza a coquetearle. Ey, ey, amiga. Y se le pega. A la actina. En el sitio activo. Y realiza un movimiento hacia acá y hacia acá. Se le pega y da un estirón. Y la jala para acá. Bien brusco. Y eso se llama golpe de poder. O golpe de fuerza. El nombre más ñoño de toda la fisiología. Golpe de poder. Se le dice golpe de poder a ese pegarse y pum, dar la contracción así pum. Con la cadena ligera hacia la actina. Y ya. Eso ocurrió en automático. Es como un resortito. Nada más estaba esperando. Pum. Ocurrió. ¿Sabes qué? Y que se queda pegado. De hecho, es algo muy curioso. Es necesario. La cadena ligera traía pegada un ADP. Recuerden, es adenosine difosfato. O sea, una energía ya gastada. Pero requiere... Esto así estaba desde el inicio. Requiere que se mueva. Se desprende. Y es sustituido el ADP por una molécula de ATP. Y el ATP es destrozado por la cadena ligera de miocina. Lo que hace que se separe y se convierta en fosfato y ADP. ¿Recuerdan eso? El ATP se convierte en fosfato y ADP. Liberando energía. Energía que utiliza la cadena ligera de miocina. Para desprenderse. Y regresar a su lugar. Y de inmediato. De inmediato. Bueno, recuerden que ya traía pegado aquí el ADP. Porque ya se gastó el ATP. Y de inmediato. Se vuelve a aventar otro golpe de poder. ¿Ok? Entonces, mientras el sitio activo está expuesto. La cadena ligera de miocina va a estar dando golpes de poder. Y contracción muscular. Esto es lo que va desplazando así poquito, 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 poquito. Las hebritas musculares. Y eso hace la contracción muscular. Has entendido en este instante la contracción muscular. Y nótese que lo que cuesta energía no es tomarlo y contraer. Sino lo que costó energía es soltarlo. ¿Hasta ahí todo claro? Se entendió que este golpe de poder se va a dar cuando llegó el calcio a son sacar esta subunidad C. Y disoció el grupo de amigas. Y por lo tanto la subunidad I, que inactivaba estando aquí, descubrió el espacio. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Se va a quedar eternamente contrayéndose el músculo o qué? Pues no. Cuando se va a relajar el músculo, va a ocurrir el siguiente proceso. Pues ella, recuerden que dijo, que el novio le dijo que iba a cambiar, que ya no iba a andar haciendo cosas malas, etc. Y, oh sorpresa, pues que no era cierto, reincidió y que volvió a cometer un crimen. Y ahora fue castigado regresándolo a la cárcel de la célula, el retículo endoplasmico liso, del que ya hablamos. Y lo hizo con... Lo metieron a fuerza, obviamente no se dejó, y lo tuvieron que meter a fuerza. Con una bomba, llamada bomba, cerca. Bomba cerca, así en mayúsculas. ¿Qué significa? Straight endoplasmic reticulum calcio, o algo así. Bomba de calcio del retículo endoplasmico liso. Straight. Ah, eso es lo que significa bomba cerca. Sí, y recuerda que es un tipo de transporte, bueno, también se le llama calcio, ATPasa. Y como lo recordarás, es un transporte activo primario, usa energía del ATP. Por eso también te digo que a fuerza, usa energía para guardar el calcio. ¿Qué crees que ocurre cuando regresan a este sonso o a la cárcel? ¿Con subunidades se cuentan otra vez? Pues ya acá, la pobre, arrepentida y vuelta a engañar. Subunidad C, se va triste y sola, a ver si las amigas la perdonan. Va con la subunidad T, y le dice, bueno, está bien, ya ves, toda mensa tú. Pero si viene otra vez, le vas a creer de seguro. Y dice la subunidad D, ah, bueno, ya vino esta que sí me cae bien. Porque la subunidad T, solía, no me caía bien. Como que es bien aburrida. Y viene otra vez a su posición, y cubre de nuevo el sitio activo, la subunidad I, inactivadora. Y en ese instante ha quedado cubierto el sitio activo, y deja de entonces haber golpes de poder. Recuerda que para haber quitado esos últimos golpes de poder y desprenderlo, usó también ATP. Entonces, por eso, entre el calcio siendo guardado, que requiere ATP, y el músculo siendo desprendido a la cadena ligera de miocina, que requiere ATP, la energía de la contracción muscular se usa principalmente en el proceso de la relajación, más que en el de contracción. ¿Se usa en la contracción? Poquito. Como por lo que te dije ahí de que se mantenía usando y usando de nuevo, y se considera en la contracción. Pero tú siempre tendrás que aclarar que, si te dicen, ¿dónde se usa más energía? ¿Contracción o relajación? Relajación. Relajación, correcto. Si te dicen, ¿dónde se usa más? Pero si te dicen, ¿dónde se usa? Se usa en ambos. Pero, ¿dónde se usa más? En la relajación. De hecho, tú sabes que el ATP requiere que tengas respiración celular y metabolismo correcto, ¿sí o no? Esto te explica el rigor mortis. Cuando una persona se muere, ¿por qué se pone tiesa? Se le acaba el ATP y ya no puede relajar el músculo. Muy bien. Ahora, ese fue el proceso también de la relajación muscular. Y hemos terminado con esto. Ahora, solo quiero recordarte, para cerrar, un dato ahí, cultural. No, todavía no. Porque ya que te expliqué todo el proceso normal, desde los potenciales de acción, la sinapsis, la transmisión, la liberación del neurotransmisor y la liberación del calcio por el retículo endoplasmico liso y la contracción muscular, así como su relajación, lo voy a recapitular todo una vez más, pondré pausa y pasaré a las enfermedades y medicamentos que actúan aquí. Vuelta completa. Una neurona está en reposo. Le llega un impulso. Pum, llega al umbral. Hace potencial de acción la neurona. De manera que, propaga su impulso. Hasta que llega al botón sináptico. El botón sináptico, a diferencia del axón, ya no abre canales de sodio sensibles a voltaje. Los cuales, por cierto, pregunta teórica, ¿dónde se decide si se realiza o no se realiza potencial de acción? Aquí, en la unión entre el soma y el axón. Una estructura llamada cono axónico. Cono axónico, o axón hillock en inglés. Ese cono axónico es el sitio donde se decide si hay o no hay potencial de acción. X, bueno, ya. Pregunta de examen, por cierto. Se propaga el impulso, pum, a través del axón. Y cuando llega al botón sináptico, en vez de canales de sodio sensibles a voltaje, abre canales de calcio sensibles a voltaje. Mete el calcio. Y el calcio, que fue el primero en llegar, taggea a la sinaptotagmina, primer molécula del complejo de fusión de la vesícula. La sinaptotagmina se trae a dos amigos, el lazo UV-sinaptobrevina, con sonidos V, que está en la vesícula. Y la lazo T-sintaxina, que está en la membrana. Son el complejo SNARE, el cual se fusiona y permite la unión de la membrana de la vesícula con la membrana celular del botón sináptico, haciendo que se libere el neurotransmisor a la hendidura sináptica. La hendidura sináptica se encuentra aquí, arribita de la placa mioneural, placa mio-nervio, donde la acetilcolina fue liberada y tiene contacto ahora con el receptor de acetilcolina. Estamos en el músculo esquelético, así que hablamos específicamente del receptor de acetilcolina nicotínico tipo 1, o nicotínico M, neuromuscular, yo me acuerdo así, neuromuscular, que en realidad significa nicotínico muscular. N1, el primero que te enseñé. Ese receptor de acetilcolina, receptor de acetilcolina, estimula al caerle la acetilcolina, por obviamente ligando, a un canal de sodio sensible a ligando, más específicamente un canal de sodio sensible a acetilcolina. Y repito la historia eléctrica, donde ahora ya acabamos con el nervio, pero se pasó el impulso al músculo. El músculo también estaba acá tranquilo, el músculo esquelético en menos 90 de su potencial de membrana en reposo. Cuando le llega la acetilcolina, se avienta unos potenciales electrotónicos que, imaginemos, llegan al umbral y realizan su potencial de acción. Potencial de acción representado una vez más por estas rayas amarillas, que el canal de sodio sensible a ligando, o acetilcolina, metió un poco de sodio, que hizo a la célula un poco positiva, como te lo acabo de decir, llega al umbral y ¡pum! detona el potencial de acción del músculo ahora, abriendo canales de sodio sensibles a voltaje. Como no llegan al interior de la célula, porque hay muchas fibras musculares y quiere llegar hasta el retículo endoplasmico liso, se aprovecha de estas invaginaciones de la membrana, porque recuerda que el potencial de acción se propaga a través de la membrana. Y se invagina a través de estas invaginaciones llamadas túbulos T. Este recorrido a través de la membrana llega, gracias al túbulo T, al contacto con las cisternas terminales, que recuerda, túbulo T y cisternas terminales son la famosa triada del músculo esquelético. Y el impulso eléctrico, pues le brinca la chispa, ¡paz! Y esa chispa hace que se activen canales de calcio sensibles a voltaje. Canales de calcio sensibles a voltaje, que pasaron el impulso de extracelular a intracelular, los sensibles a voltaje, llamados de dihidropiridina, de HP. Luego ese calcio, poquito que se liberó, actúa sobre el mismo retículo endoplasmico liso, o retículo sarcoplasmático, para abrir más canales de calcio. Pero esta vez se llaman canales de calcio dependientes de calcio, o canales de calcio dependientes de ligando, o canales de calcio dependientes de segundo mensajero, o canales de calcio de rianodina, tipo 1. ¿Recordatorio? El rinocerón detiene mucho calcio. Y luego ya sale con eso muchísimo más calcio. Todo ese calcio que sale, viaja hacia las fibras contractiles. Son sacando a la subunidad C, que se tatuó la C de calcio, porque era su noviecillo, y esta subunidad C, C de conector también, hace que, como se fue, desintegra a las troponinas. La subunidad I, que era la encargada de cubrir el sitio activo, por eso se llama I, de inactivación, deja expuesto el sitio activo cuando se va, permitiendo que se ejerce el golpe de poder por la cadena ligera de miocina. Paz, paz, paz. Cada que se relaja, usa un ATP. Cada que se desprende para iniciar de nuevo. Desprenderse es lo que consume ATP. Bueno, ahora, se va a ir a la relajación. El calcio necesita ser recapturado, y lo hace metiéndose de nuevo al retículo endoplasmico liso, gracias a la bomba del retículo endoplasmico liso, que se llama bomba de calcio del retículo endoplasmico liso. Straight. O también calcio ATP-asa, transporte activo primario para recapturar el calcio. También ahí se usó el ATP. Perdón, el ATP. Esta subunidad se ya vuelve triste y abandonada, a unirse de regreso con su grupo de amigas que la perdonan, y todas vuelven a sus posiciones, incluyendo la subunidad I, que cubrirá el sitio activo. Ya por lo tanto, no se puede seguir pegando la cadena ligera de miocina, y termina la contracción muscular. Hemos pasado a la relajación y listo. A continuación, medicamentos y enfermedades que actúan en este proceso.